¡Suscríbete al canal! 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 jajajaja yajajaja yajajaja yajaja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saluden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ¡qué madre! ¡Qué anona! ¡Qué anona! ¡Quítate! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya lo vi! ¡En serio! ¡Es el de gorra grita! ¡Doing Cafe! ¡Saca la mano para presa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, galera! ¡Gracias! ¡Gracias! Háganse para atrás, háganse para atrás. Háganse para atrás. Háganse para atrás, 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 háganse para atrás. 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 para atrás si no hay orden se va a retirar está arriba del carro no hay otra figura no hay 3 vengas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, chiquitos! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Ven! ¡Ven con tu hermano! ¡Ven! ¡André! ¡Cardillo! 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 ¡Están bien buenos! El de la Fe y el de blanco El de blanco El de blanco El de blanco ¡Cardillo! El de blanco El de blanco El de blanco ¡Cardillo! ¡Cardillo! ¡Ven por arriba! ¡Cardillo! 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 ¡Ambros! ¡Cardillo! 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 ¡Tornillo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, chiquito, bebé! ¡Qué grande! ¡No la levanto, por no te acerque! Siento su dolor. ¡No mames, qué chiquitito! ¡No le soñamos que me he hecho traslucos! ¡Johnny! ¡Toma, tonta, tonta! ¡Siento, bebé! ¡Un palo de pie! ¡Vocera! ¡Vocera, tonta, tonta! ¡Es el ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Es el ángel! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Éngel, papá! ¡Ángel! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Señora, no la van a lastimar, señora! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Se lo ven a lastimar, señora! ¡Para atrás! ¡Pasale por allá! ¡Pasale por allá! ¡Pase a la señora por allá! ¡Ángel! ¡Se puede hacer para atrás! ¡Para atrás! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ey! ¡Pasale aquí! ¡Puena fija al pabaster! ¡Para atrás! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Bien! ¡Agárrates! ¡Para atrás! ¡Van la patineta! ¡Que vaya quinto grande, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos la mano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!